Corantioquia advirtió que la tala indiscriminada de bosques continúa principalmente en el norte y nordeste del departamento. La madera incautada se entrega a los municipios para terminar obras de beneficio comunitario. En los últimos cinco años, Corantioquia y la Policía Ambiental han decomisado mil metros cúbicos de madera talada sin los permisos establecidos, que han sido entregados a 40 municipios para el mejoramiento de viviendas, espacios públicos e iglesias. En 2024 ya se han decomisado 40 metros cúbicos. Nosotros cuando determinamos entonces que hay una infracción ambiental y realizamos el decomiso definitivo, lo que hacemos es que en articulación con los municipios, en este caso con las alcaldías de toda nuestra jurisdicción, hacemos convenios para realizar la donación de esta madera para emplearla en diferentes proyectos de carácter social. De acuerdo con la autoridad ambiental, el norte y el nordeste son las subregiones del departamento con mayores afectaciones. Queremos hacer un llamado pues como a toda la comunidad y es que esta madera cuando no cumple los requisitos es una madera que nunca debe haber salido de nuestros bosques. Recordemos la importancia del recurso boscoso para nosotros para poder seguir cuidando y protegiendo la biodiversidad. En 2023 el departamento de Antioquia perdió 8.139 hectáreas de bosque. Para denunciar este tipo de prácticas se habilitó la línea de Corea Antioquia 604-493-8888.